Bien, vamos a continuación con una obra de teatro que se está presentando en Bogotá. Es interesante sobre todo porque el título puede ser sugestivo, ¿no? Marido por horas. ¿De qué se trata? Veamos. Llega a las salas de teatro la grandiosa comedia Marido por horas. Una puesta en escena del escritor y director Carlos Carrillo que asegura al público risas, diversión e invitados de lujo. Marido por horas es una historia de la vida real. Está escrita y dirigida por Carlos Carrillo. En una época el escritor, pues viviendo en Argentina, se vio sin trabajo y decidió montar este negocio de Marido por horas. Este negocio le llevó a tener muchos conflictos y complicaciones cada vez que llegaba a hacer el aseo en las casas y pues de ahí surgió la idea y nace esta obra tan linda, Marido por horas. Cuando uno hace comedia, independientemente del tema que se toque, lo importante y lo bonito es poder dejar un mensaje, una reflexión. Porque a través de la risa uno va diciendo verdades y Marido por horas tiene esa oportunidad. Y es que cada uno de los personajes de esta obra tiene un sello particular que la hace aún más entretenida y que incluso podría semejarse a su intérprete. Lo interesante de Charly es que aquí lo estamos interpretando Antonio Jiménez y yo. Entonces digamos que tenemos una visión, tenemos dos propuestas, digamos, de una misma visión. Entonces digamos en mi caso, para mí Charly es un tipo que está solo, vive en una soledad absoluta, es un tipo que en la calle tiene que ser uno, en su casa tiene la oportunidad de ser él y no pierde la oportunidad de esa soledad y cuando ve un marido por horas o ve un anuncio de marido por horas de decir, acompaño a mi soledad con la ilusión de que se ocupen de su gallito aunque él no tenga el gallito físico que todos y todas y todes nos imaginamos en la vida real. Curiosamente todos creerían cuando ven la entrada de este personaje que es quizá alguien que va a interferir o va a hacer que el trabajador sea más difícil pero nos resulta que es un cliente más que está necesitando precisamente un marido no por horas, quizá para siempre. ¿Y qué hay sobre nuestro marido por horas? El personaje principal de esta gran obra, una historia que transcurre y gira en torno a este esposo. Interpreto a Luis Fernando Benavides, es un hombre que tiene una especialización en economía, macroeconomía y por circunstancias de la vida, en medio de la pandemia, después de 17 años de arduo trabajo se ve despedido, buscando una promoción se ve despedido. A raíz de ello tiene un buen amigo, interpretado por Ian Valencia que le propone, lo ve lo hacendoso que es en su casa y dice vean, esta puede ser una alternativa y bueno, inician a través de las redes sociales con un plan de negocios. La obra cuenta con los gachitos que le resultan a Luis Fernando y que debe resolver procurando el mejor trato a sus clientes sin dejar de lado la importancia de su matrimonio. Las salidas que ocurren son las que pueden llegar a generar comedia porque es ver en problemas realmente a este señor que es heterosexual, que tiene un casado, está casado hace casi 10 años y que ama profundamente a su esposa y no pensaría en ser infiel, él está tratando de buscar una solución porque le prometió un viaje a su esposa. Marido por Horas es sin duda la oportunidad perfecta para reír a carcajadas con cada una de sus ocurrencias. Anímate a asistir y salir de la rutina aquí en la capital colombiana. Bueno, a todo el público de Trendeando, en el canal RCN, les doy las gracias por haber venido a visitarnos, por hacer parte del teatro en esta oportunidad, el Teatro Santa Fe que nos ha abierto las puertas. A todo el público de Marido por Horas los estamos recibiendo con los brazos abiertos deseando que ustedes vengan y pasen un momento muy, muy a gusto en compañía de sus seres queridos. Y bueno, los esperamos acá los sábados a las 8 y 30 de la noche en el Teatro Santa Fe. Salud. Salud.